De seguro la mayoría ha utilizado más de una vez la aplicación Contactos en sus teléfonos inteligentes, que como lo dice su nombre, sirve para administrar los contactos que tenemos para llamadas telefónicas, WhatsApp y otras aplicaciones de comunicación. Pero probablemente lo que no muchos saben es que pueden administrar esos mismos contactos desde un computador. Esto gracias a que la administración de los teléfonos inteligentes se basa en una cuenta de Google, que en el fondo es la misma cuenta del correo electrónico y que nos permite acceder a una serie de aplicaciones de Google como YouTube, Meet, Google Drive, Blogger, entre otras muchas aplicaciones. Para acceder a esta herramienta, iniciamos nuestra cuenta de Google en un computador de escritorio, que en el fondo es la misma cuenta de Gmail, y vamos a la esquina superior derecha donde está el ícono de aplicaciones de Google. Luego buscamos la aplicación Contactos y listo, ya tenemos acceso a los mismos contactos que tenemos almacenados, o mejor dicho, que visualizamos desde nuestro teléfono. También se puede acceder visitando la dirección contacts.google.com Con esta herramienta podremos buscar contactos, editarlos, y utilizar otras herramientas como por ejemplo combinar y corregir. Y por supuesto, podremos crear contactos tal como lo hacemos en el celular, pero con la facilidad que es más fácil editar en el computador. Si es que tenemos sincronizado nuestro teléfono inteligente con nuestra cuenta de Google, todo lo que hagamos aquí se va a reflejar también en la visualización de contactos del celular.